Bueno, que bueno ya ver como toda la gestión que se ha propuesto en equipo con el señor gobernador William Villamizar la empezamos a ver y a palpar y que sean los niños, que sean los jóvenes, que sea el futuro de nuestra sociedad quien pueda disfrutar estos escenarios deportivos, estamos convencidos que aquí se van a gestar los próximos campeones de patinaje que aquí van a poder tener la oportunidad de practicar el fútbol, los niños que quieran hacerlo, basquetbol bueno, toda la oportunidad que se tenga de disfrutar esta inversión, creemos que nos sentimos satisfechos que tenemos que seguir avanzando, que muchos más escenarios deportivos tendremos que tener acá en Villa de Rosario y en todo el departamento norte de Santander, en eso nos vamos a admirar ya que estamos estudiando el presupuesto del año 2019 donde le vamos a dar la herramienta al gobierno departamental de que siga cumpliendo la promesa y de que sigamos trabajando en equipo para todo el beneficio del norte de Santander ¿La asamblea departamental contribuyendo por estas obras del municipio? Claro que sí, la asamblea trabaja en equipo para que los recursos se puedan asegurar y se puedan invertir y se puedan ver las obras que la gobernación del departamento ha realizado desde el año 2016 son obras que se ven, son obras de calidad, son obras que de verdad están mejorando la calidad de vida de los norte santandereanos y en esa medida seguiremos avanzando para que el año 2019 la inversión se siga viendo y que siga este departamento el camino hacia la productividad que nos hemos trazado Ese es el resultado del trabajo en equipo, ese es el resultado de poder tener un consenso de un gobernador que ha tenido en cuenta la asamblea, de una asamblea que ha decidido en su integridad los 13 diputados trabajar, no en el interés individual de un gobernador sino en el interés colectivo de un departamento y eso se ve reflejado en la cara de los niños, en la cara de satisfacción de la comunidad que ve como sus impuestos se reflejan en obras y esas obras sin lugar a dudas convierten a este departamento en una potencia deportiva porque va a tener la oportunidad de tener un escenario digno donde se puede capacitar a todos los niños entrenarlos para que sean los campeones del mañana